¡Chien! Bienvenidos queridos alumnos y alumnas, amigos y amigas, suscriptores del canal Sanchai Chuan Tung Wushu Shiao, Instituto de Artes Marciales Chinas Tres Tesoros, donde podéis adquirir todos los entresijos que se encuentran en el Kung Fu tradicional, con la finalidad de poder aunar cuerpo, energía y espíritu. Y atención porque en el tutorial de hoy os traigo la quinta entrega de las posiciones dentro del boxeo de la manti religiosa, conocido en chino como Tang Lan Chuan. Y seguro que ya lo habéis visto en la miniatura, vamos a tratar ni más ni menos que una de las posiciones más importantes dentro del boxeo de la manti religiosa. Al igual como en los anteriores tutoriales habíamos hablado que era importante la posición Qi Xin Pu y Yu Hong Pu, ahora vamos a hablar ni más ni menos que la posición de mono dentro del boxeo de la manti religiosa. Así que si te interesa este contenido, acompáñame. Y bien, lo primero que tenemos que saber es cómo se llama esta posición que vamos a trabajar en este tutorial. Se conoce como Hou Pu. Hou significa mono y Pu es paso, por lo tanto paso del mono. Es importante que sepáis antes de que sigamos avanzando en este tutorial que el creador del boxeo de la manti religiosa, Wang Lan, digamos que conformó el estilo basándose principalmente en dos animales, ¿de acuerdo? Ya se sabe a esta altura que tenemos lo que son los brazos de la mantis, pero atención, lo que seguro que muchos de vosotros lo sabéis, es que en cuanto a los pasos, él se fijó en los pasos del mono. Así que el boxeo de la manti religiosa tiene arriba mantis y abajo los pasos del mono. Esta posición, Hou Pu, dentro del boxeo de la manti religiosa, es conocida como pu-tien, pu-pa-pu, que significa ni te ni ocho, sino que el peso va al centro. Y ahora sí, vamos a dar paso al uso práctico de esta postura dentro del sistema de la mantis religiosa. Quédate ahí. Muy bien, así pues, vamos a empezar primero por las manos, como viene siendo habitual en todos nuestros tutoriales, ¿de acuerdo? Separamos los pies, vamos a llevar los puños por debajo del ombligo a la altura del tantien, vamos a elevar el puño derecho por el interior, por el centro, hasta que el miñique toque el mentón, saldrá hacia adelante, el puño izquierdo le sigue siempre por la cara interna del codo, asciende por arriba y luego cambian a las palmas, ¿de acuerdo? La mano derecha se va al tantien y la izquierda se va a la altura del rostro, siempre entre la nariz, perdón, entre la frente y el mentón. Ya tenemos este movimiento que es muy parecido al de Shinji Chuan, ¿de acuerdo? Y uno, ahora izquierda, sale hacia adelante, dos y ahora tres, de esta manera, ¿lo veis? Y uno, sale hacia delante un 80% del total, siempre envuelto, girado, y ahora dos al frente, ¿lo veis? Y uno, sale dos, izquierdo, y ahora el derecho, tres y el izquierdo retrocede a la altura del tantien. Una vez más, dos y uno y dos. Vale, vamos a partir de la base que estamos en el centro y desde ahí vamos a ir hacia los lados, por lo tanto, arriba y abajo, derecha e izquierda. Lo que hace el pie es giro, subo la rodilla izquierda a la altura de la rodilla y ahora bajo a Huopu, el peso en el centro y los pies en un ángulo de 45. Ahora roto sobre el talón izquierdo, giro hacia la derecha, subo la rodilla derecha y ahora bajo abajo, ¿de acuerdo? Esto es lo que va a hacer. Y uno, fijaros, dos y tres. Y ahí me quedo. Intento que esté la pelvis basculada, ¿de acuerdo? La rodilla flexionada y el peso en el centro. Giro, subo arriba y dos, bajo abajo, ahí me quedo ahí, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver ahora cómo se hace con las manos. Quédate ahí. Bien, vamos allá. Vamos a hacer ahora completo los brazos y los pies. Y hacemos lo siguiente. Desde este centro voy a girar, uno, sube la rodilla izquierda y el puño derecho al mismo tiempo, dos, y ahora bajo todo al mismo tiempo y me quedo ahí, quietecito, los hombros relajados y que el chi se vaya hundiendo hacia adentro o hacia abajo. Ahora, giro. Cuando me he enfocado aquí, los puños los tengo hacia el tanten, a la altura del tanten, subo la derecha, rodilla, puño izquierdo y bajo ahí abajo y me quedo ahí, quieto. Tan son relajado. Y ahora, uno y dos. Ahí, quieto. Podemos o no darle una fuerza. Uno, subo arriba y dos. Ahí está, quieto. Que todo el peso, que todo el chi se hunda hacia abajo, ¿de acuerdo? Uno, más que ir hacia adelante. Dos. Ahí, quieto. ¿Veis? La respiración. Tomo aire, salir aire. Y ahora me relajo y voy tomando y sacando, tomando y sacando. Tomo aire, salir. Ahí, fang shong, relajado. Fijaros que hay algo muy especial y es, o importante, en el turi su no me tengo que quedar aquí un rato. No, lo que hago es subo y bajo. Y en el hou pu sí que hay que quedarse ahí. Y después del estudio, pai ta kung. Golpeo al tanten, salir aire. Bien, ahora lo que voy a hacer para todos vosotros y vosotras es hacer el movimiento de manera natural, ¿de acuerdo? Cómo empieza y cómo termina con su pai ta kung. Vamos a ver. ¿Qué, qué, 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 qué. bien tenemos otra variante de manos te la voy a demostrar de acuerdo pero no vamos a incidir mucho en estos movimientos pero para que lo veáis de acuerdo hay dos maneras de mover las manos los pasos son los mismos pero las manos varía mi el maestro suyo chan me enseñó las dos ideas de manos dentro de este paso vamos a ver vale ya casi hemos llegado al final de este tutorial qué tal si te enseño o te guío un poquito cómo va esa energía dentro del paso de mono dentro del box o de la mantilla religiosa así que si te interesa vamos a dar paso a la energía vale lo primero que tenemos que saber lo siguiente este movimiento trabaja principalmente la energía original de los pulmones y los pulmones está relacionado con un elemento que es el metal y además también está relacionado con un entorno con una estación y es la que nos toca ahora que es el otoño de acuerdo así que vamos a ver cómo se debe de involucrar partes determinadas del cuerpo para trabajar esa energía la original la que tienes tú la que tengo yo la que tenemos nosotros todos nosotros la de los pulmones y para ello vamos a empezar diciendo que es importante la implicación de los homópatos de acuerdo los homópatos son aquellos aquellas partes del cuerpo que si se movilizan correctamente va a producir un masaje a cada uno de los diferentes órganos en este caso a los pulmones de acuerdo entonces lo que hacemos es lo siguiente fijaros lo que hago es voy a poner aquí para que lo veáis saco y en el primer ejercicio no en el segundo que hemos hecho ahora hacemos derecha uno hacia adelante y ahora lo que hago es abrir los homópatos no pueden aquí en este aquí cerrado aquí abierto de acuerdo no puede estar cerrado abrir y ahora lo que hacemos es adelantar el izquierdo y retrasar el derecho aquí es muy similar a la energía muy similar a la energía que hablamos anteriormente en el tutorial de xinji chuan en el pichuan en este puño de que corta de puño de metal hacemos por lo tanto uno dos y tres lo veis este movimiento lo voy a poner aquí para que veáis fijaros este ángulo de aquí y uno y dos abro y ahora adelanto cerrado 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 abro y adelanto entonces lo que hacemos es trabajar la energía de los pulmones también en unión con esa energía de los riñones así que lo que tenemos que hacer también es prestar atención a esta parte donde yo lo que hago es es esto me pongo aquí giro subo la rodilla izquierda y el puño derecho y ahora con la cintura y el paso abro los homópatos de acuerdo y ahora giro a este lado y uno lo mismo dos tres ahí está y uno y dos y tres abro homópatos fijaros abro homópatos no puedo estar cerrado hay mucha gente que hace este movimiento aquí con los homópatos cerrado los hombros tenso no relajo los hombros y abro los homópatos ahora vascula pelvis y voy combinando la energía de los pulmones con la de los riñones de acuerdo una vez tocará derecha y otra vez tocará izquierda y eso es todo en cuanto al movimiento de la energía de los pulmones lo importante es tener en cuenta los hombros estos tienen que estar relajados de acuerdo si yo subo el hombro derecho izquierdo hacia delante en la posición y estoy aquí esto es incorrecto así que hay que bajar los hombros y permitir que ese chi vaya descendiendo hacia abajo por lo tanto siempre hombros relajado lo veis ahí hay eso es veis y uno dos y hombre relajado y homópatos uno se adelanta y uno se retrasa es importante no mantenerse en el centro fijaros no se puede hacer esto con los hombros si yo estoy aquí hacer esto así con los hombros no los hombros se tienen que ir moviendo moviendo para ayudar también a esa energía de los pulmones espero que te esté gustando 100 bueno y ahora sí me despido de todos vosotros espero que os haya sido de provecho este tutorial y que hayáis aprendido muchísimo recordar os tenéis que suscribir si aún no lo estáis le dais a la campanita para que recibáis todos los avisos cuando lleguen nuestros tutoriales le dais al me gusta y compartís y ahora sí me despido de todos vosotros hasta el próximo tutorial sin